hola gente youtube cómo están soy yo soy última y estamos aquí un nuevo vídeo reacción para canal y bueno ay cómo será esto no sé no estoy preparado para nada bueno si vieron que reaccioné en las paredes animadas de un verso poquito a poquito a ver si me hundo a este pantano no sé ahí creo que si comete un error ok vamos a reaccionar a la historia de dumentio el youtuber de crítica que perdió la cordura que se volvió un loco como a lo que echar y que también que más que reaccione a lo de algunos que como sabrá que estoy haciendo con una sección de gente que se la vive con el anime de la vida no es un anime no hay gente que se la revive de re loco pero en el caso de dumentio es especial que no sólo con el anime sino con los dibujitos y con los nazis como escaló a eso no tengo la más puta idea parece una película de hacer esto ay dios santo bueno conteste del canal de fight crack en el enocivo existe si se van a abrir de la galera que lo vi me va a decir de 3 antes no el que fue comprado por otro canal que también es un estafado no y una vez encontré que también hizo un vídeo del domenio hace rato y bueno vamos vamos a verlo ya me entrego ya así que porque vamos vamos a ver un vídeo a ver de lo de esto si hay algunas cosas que no sé si hay algunas cosas de este personaje no así que bueno un dato que pues yo mencionado yo sabía del canal del doom por ahí en 2017-18 cuando criticaba a dragon ball super y no hablaba muy bueno de esto yo todavía no veía dragon ball tanto me gustaba como hablaba en todo eso pero por el tiempo me terminó aburriendo especial cuando vi sus críticas al dragon ball z lo que ha salido santo y no me gustó la su vídeo y creo que ya deje de seguirlo después vio otro de toddy y erry pero no tenía ni idea de las cosas turbias que estaba metido este loco la verdad después me enteré que se yo en twitter o otro vídeo de youtube creo que fue fue en 2021 por ahí a finales y bueno después en 2022 explotó a finales también creo hay todo boludo como se escondió como no sé y fue fue muy loco así que bueno vamos a verlo de esto imagínate una persona cuya mera existencia sólo tenga el propósito de que la gente se burle de él y que uno diga bueno soy estúpido pero al menos no soy así de estúpido muy posiblemente se tendrá a la mente el reconocidísimo lolcau cristian no obstante te pido que hagas el esfuerzo mental de imaginar los memes son jajay muy gracioso que no solamente no tiene una condición mental que justifique su estupidez sino que además tenga un séquito de personas que se dediquen a defenderlo y financiarlo así que sin más dilación hoy te voy a hablar de la historia de documento el ario honorífico así que abrochate el cinturón porque que dice ahí alguna vez se enamora de una mujer vuelve a de su propiedad y por un segundo debe tener otra mentalidad ahora estamos bien que esto se viene con curvas acompáñame a ver la historia del morenasi el mejor más odiado y más querido de un chiquito latinoamericano hubo la puta madre Domancio comenzó youtube muy temprano en su vida a los 13 años uno primero que era considerado viva méxico y ahora lo contrario voy a su país para su edad quien diría que este pequeño se convertiría en el crítico de anime supremacista blanco más polémico de latinoamérica nazi tiene sonora méxico el pequeño manuel arturo coronado preciado comenzaría su carrera en youtube como su kendo un canal que criticaba anime y caricaturas utilizando lo kendo hoy vengo a enseñarles el significado de la palabra maduro a unos pendejos que ni se saben limpiar el culo algo a destacar es como el doom de 13 años fue capaz de elaborar mejor tres argumentos que el doom adulto es algo así como el desarrollo de gohan cuando estaba chiquito era épico y cuando está grande era terrible inútil sinceramente son vídeos que dan bastante ternura el día de hoy ya que hasta ponía su perrito como personaje al final y lastimosamente este canal fue cerrado por temas de copyright tiempo después abriría un nuevo canal llamado noirdum por usar locuendo por efecto atraído a los chupapenes madicas que se auto denominan loquenderos que a su vez creen que yo soy loquendero grupo de personas que detesto se enteren de mis gustos esos son los locuendo algo destacable de esta época es que se filtró un vídeo de su época de puerto y el powerpoint es un vídeo en contra de la discriminación que tiene miedo muchas veces lo que es diferente es muy blanco se nota el doom que usar los anteojos de sol porque en la escuela o sea yo conozco un compañero que se pone los anteojos de pero me saco la verdad yo uso el anteojo de sol pero no es por lo que voy a decir si quieres me lo saco ahí lo voy a decir para no parecer ni poquita no un compañero usaba un antiojo de sol y yo me acuerdo cuando hacían una exposición algo así en la escuela no en la clase terciaria donde estoy ahora no estaba en primer año eso pasó como hace 2-3 años que bueno el compañero no se ponía el antiojo de sol porque no quería ver a la gente de frente porque le daba vergüenza o algo así pues se ponen los antiojos de sopa no veo un carajo cuando tiene que exponer su proyecto ante la gente no yo no a mí no me da vergüenza hablar con gente yo siempre me socializo y yo siempre atiendo al negocio atiendo gente yo trabajo también atendiendo a varias personas así que no me da vergüenza los antiojos de sol lo uso porque me molesta el sol si la luz perdón y si la paga no se ve nada así que por eso y además y algo por eso no son los antiojos podría usarlo a otros pero no me da ganas todavía así que por ahora uso esto el antiojo de solos quizá me veo fachero quizá me veo ridículo pero bueno qué vuelta queda la vida y como toda buena historia este acto en la vida de nuestro prota tiene un más o mejor dicho 10 aunque creo que ya me he masturbado como 10 veces viendo este gente hay no 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 esta mujer pequeña de caricatura es tan linda delen un premio el diseñador por favor esta animación tiene muchas debilidades juntas soy un enfermo de la carita tras realizar esta publicación en google plus no parece tan asqueroso amigo igual yo me estaba peor pero no sé las veces que perico mis ganas de coger a la puta ania ay dios santo tras realizar esta publicación en google plus domencio fue al baño vio no por después se ojo fue al baño vio no por se devuelve al baño venó por otra vez me levanto voy al baño veo porno me devuelvo para el baño de porno otra vez me devuelvo para el cuarto me levanto voy al baño vio su mano la cual estaba pegajosa y sudada tras eso se vio el espejo contempló inmóvil como su vida se consumía en su propia decadencia recapacitó y volvió al internet como un hombre renacido de las cenizas el perezoso tú en su canal de perezoso dom este seguiría la misma línea de vídeos que en sus otros canales críticas de anime y caricaturas con esa miniatura los conocía bueno vi el vídeo de los locos la diferencia es que esta vez si tendría éxito con críticas a tokyo gold bob esponja y la chica super poderosa su contenido fue muy bien recibido de a fue por ese de las chicas super poderosas de rebote con críticas a tokyo gold bob esponja y la chica super poderosa a capaz sea por ese de que conocí el canal del documento creo que fue por ese porque yo odiaba el reboot igual nunca vi que lo volví a ver su contenido fue muy bien recibido dentro de la plataforma hasta el punto en que usuarios importantes llegaron a interesarse en él así es como don terminó haciéndose amigos de personas como la zona cero con el cual hizo una colaboración mencionarles que por favor está un link aquí abajo de la descripción que va directamente al canal de nuestro amigo perezoso dom un amigo voy a tenerlo de invitado en este canal el chuchos y los errores de navidad te hiciera más fuerte y artistas como gerb el cual hizo su foto de perfil con el cual se lo reconoce hasta el día de hoy se padecen más al perezosos que al tipo blanco en otro tiempo se le estaba unido al grupo de brocha man el cual era una alianza de youtuber de críticos pero como doom tiene mentalidad de tiburón y era su propio jefe éste se salió para tomar su propia liga de super villanos el fi con midori como la waifu doom como líder ocio como el mediador y oveja como oveja oveja siempre fue oveja y nada más sin embargo la decadencia verdadera de doom comenzó a través del vídeo de one punch man donde doom demostró ser un crítico mediocre y pretencioso con parámetros de crítica muy cuestionable importante además criticar la obra según lo que él pensaba que era una buena obra que en base a lo que la obra quería conseguir pero luego sus reseñas cayeron todavía más en calidad al punto en el que miraba la serie de una manera muy superficial y parecía que sólo le interesaba decir que la serie era genérica mientras que utilizaba alguna de esas palabras tan elegantes que había aprendido viendo youtuber gringos porque parecía que la mayoría del conocimiento que de un lado de otros youtubers y de teletrops y como youtube no le da para vivir intentó hacer reseñas express como la de conozuba una reseña bastante mediocres que me en la que no decía nada más que ideas generales y no sería tanto problema si no fuese por cada un le pagaban específicamente para que hiciese estas críticas y pensar que el tipo en un principio quería cobrar 80 dólares por este contenido que el tipo era un principio quería cobrar 80 dólares por este contenido viví una fantasía amigo elitista con conocimiento muy limitado del medio que quería criticar intentando hacer pasar sus opiniones como una crítica objetiva y la verdad absoluta y pura dicho sea que el papel de crítico inconforme la verdad es que no le queda bien a doom ya que la edición de sus vídeos no había mejorado en lo absoluto desde la época de yukendo cuando recordemos tenía 13 años por esta época debido a la confianza que le va a tener detrás a su no culpo a las mujeres con carteles de refugio el web es que las perras sólo siguen sus instintos naturales estoy enojado con los hombres que les permiten que dejaron de controlar a sus mujeres como hacen el pasado porque escribís eso en twitter manifestar en mayor medida suciedad supremacista sobre todo a través de twitter este entró en múltiples debates en lo que lo único que buscaba era ganar y humillar y la mayoría de veces logrará su cometido a punta de falacias y con el hecho de que el oponente realmente no era muy bueno pudiendo expresar sus argumentos pero cuando le tocaba debatir contra gente que tenía más de dos neuronas doom se caía a pedazos si tú quieres ser anónimo y estar en tus asuntos perfecto señor pero si tú estás encurriando contra mi persona me estás acusando de un delito grave tienes que dar la cara no estás calumniando lo estoy haciendo desde el momento estoy levantando una denuncia y le estoy dando mis datos a las autoridades legalmente estoy dando la cara y ahí y ahí fue cuando se destapó el pastel la realidad es que doom nunca fue bueno debatiendo pese a que los domtar te intentarán incansablemente hacer creer lo contrario el tipo de más de 20 años el tipo de este en fin yo en fin te molestas porque yo lo expongo públicamente esa es tu molestia no te está resentido conmigo porque yo lo expuse delante de todos sin antes consultártelo a ti y junto a que sus críticas se empeoraron y éste empezó a generar muchísima polémica perdió amistad con personas como chucho calderón y atacó otras como el review random diciendo que era un chupapijas de goku pero hay al menos tiene el grupo fi hablemos del grupo si básicamente estos son los amigos que a doom le quedaron luego de que la gente descubriese que jugaba a ser nazi de manera no irónica en internet pero no nos vamos a adelantar hasta cierto punto doom y su grupo tenían cierta relevancia porque digo esto lo digo porque en febrero de 2015 nacería un nuevo proyecto team loco el cual buscaba ser el sucesor espiritual de locomotion este era un canal de animación que se caracterizaba por traer a latinoamérica animación en doblaje original y otras obras que solían romper con los esquemas menos mal que nunca me tope con ese canal de mi puta vida y se consideraban de culto como evangelion akira y ley la cuestión es que rodrigo el antiguo jefe del canal se contactó con dumentio y oveja los cuales se mojaron al tener la posibilidad de trabajar en un proyecto para revivir al canal que marcó sus infancias en forma de una plataforma tipo netflix fue entonces cuando en 2016 ovejas sacó un vídeo explicando de que iba este proyecto en lugar de mostrarte cualquier cosa aleatoria que salga internacionalmente este servicio traerá cosas de las cuales nunca habías oído antes y esa voz de que cambiarán tu manera de ver la animación y el arte en general más que transmitir las series mediocres del momento en la que la mentira tiene mediocres del momento loco tiene un selecto contenido que más más allá de una simple sinopsis estereotipada todo el mundo sabe si dijo mediocres a dragon ball o algo está muerto es que la mejor forma de promocionar tu proyecto es tirándole mierda a los demás todo iba bien tan bien que nuestros héroes decidieron crear la ariocueva el espacio donde doom ocio y oveja podrían continuar con sus planes de arios sin embargo un detractor el mismísimo anticristo emergería desde el abismo para apuntar a nuestro protagonista y decir esto es un fraude dicho anticristo era sherry de mi vida ajo el puente enojado por dichas afirmaciones sin ninguna base ni fundamento quienes defendían el proyecto atacaron abiertamente ayer afirmaciones sin a este este pibe darker no sé cómo se llama lo viendo un vídeo este hablando del cómic de la hija starfire que me gustó su vídeo pero no sabía que éste era muy seguidor del dumentia y también había un vídeo que criticaba de las reacciones que le parecía mal esto eso aunque él también hace reacciones bueno según de su opinión pero yo no sé pero hay opinión no se apoya al dúo no apoyó al al team loco ese y no lo dejan muy bien para ninguna base ni fundamento quienes defendían el proyecto atacaron abiertamente a jerry al final team loco terminó siendo un éxito total compró netflix y se volvió una de las empresas más grandes llegando a competir en bolsa contra microsoft toda esta situación orilló a que era suicidarse de un quinto piso dum y sus amigos hicieron millonarios y como como que fracasó como que jerry tenía razón al final team loco fue una plataforma que entre lo único original que tenía para ofrecer había un gato siendo atropellado parodias de antigua y las cosas buenas que tenía eran contenidos que podías encontrar perfectamente en crunchyroll o de plano gratis en youtube como le la plataforma peor no se tiene loco culpa de que su contenido no era lo que prometía y estaba mal administrado bueno según el mismo dumentio fue culpa de que los latinoamericanos somos socialistas conformistas y tenemos genes latinos punto número 5 y final no hay solución al problema porque está en los genes del latinoamericano ser mediocre lo digo desde el fondo de mi corazón es tu negro corazón la intención de ofender la declarada está condenado a que las mejores cosas de la región vengan de inversionistas extranjeros que si entienden el capitalismo está en sus genes de que es con chala o si hay algunas animaciones en cartón de borg hecha por gente latinoamericana y los futbolistas latinoamericanos algunos juegan en europa cabeza y dios santo y varios ejemplos más por este tira mierda a otro para tapar que éste tiene mala suerte el donas el domencio no sé por qué me hace enojar pero muy hipócrita extranjeros que si entienden el capitalismo está en sus genes o claro debe ser eso y no las prácticas cuestionables de la empresa como podemos haber sido tan tontos ya fue un error de mi parte creer que podría haber una industria de animación en latinoamérica la animación no había un carajo un un señor caucada de pedófilo te te vino a ofrecer que vos puedes trabajar en tal pavada y vos aceptas sin pensar dios santo cualquier condono de frente se da cuenta de que esto es totalmente una estafa y estos boludos se lo recreyeron se lo comieron todo en donde ni siquiera puede haber un buen gobierno pero lo más y único de todo es que tras cuatro años del fracaso de ti loco hoy en día tenemos animo negai y otros apuntaron a que el proyecto fracasó por culpa del hate y por el sherry sherry no tenía ni de lejos el impacto mediático para poder tirar el proyecto y se lo tuvo fue porque en lugar de ignorarlo como un rando cualquiera y seguir con la suya decidieron darle relevancia mediática dedicándole videitos y es cierto que en su momento sherry puede que no tuviera la razón o buenos argumentos pero haber sofuscado tanto con un personaje que al fin y al cabo era irrelevante en la plataforma provocó que revisionar esta historia al día de hoy sea bastante gracioso por cierto eso no es todo sino que además les recuerdo que los chicos se fueran a vivir juntos pensando que iban a volverse millonarios y ahora están atrapados en una misma casa y encima ocio dijo que oveja estaba ilegal en méxico así que no podía conseguir un laburo para sacar al área que adelante intentaron vender remeras del grupo p y llegaron a vender la friolera cantidad de para casa y encima ocio dijo que oveja estaba ilegal en méxico así que no podía conseguir un laburo para sacar al área que adelante intentaron vender remeras del grupo p y llegaron a vender la friolera cantidad de 10 camisetas de las cuales una estaba mal estampada así que al final básicamente ocio los estaba manteniendo ya que era el único que tiene un trabajo estable pero un día pasó lo impensable dummentio consiguió trabajo o al menos eso era lo que ocio pensaba ya que lastimosamente no todo sería tan dulce en la vida de nuestro horario debido a que éste perdió contra el mayor de sus enemigos el call center no obstante esto ocio no lo sabía por lo que fue a comprar una pizza de piña y a raíz de este evento ocio descubriría que doom había sido incapaz de entrar al call center compre una pizza cuando dunco ve su salario me pasa en la cooperación una esponja finalmente después de que ocio se pusiera violento este hizo marcharse de la casa dejando a doom y oveja en la pobreza extrema incluso el mismo llegó a declarar que tenían que comer en el suelo porque no tenían muebles y para peor aún la tensión siguió escalando hasta el punto en el que ocio quería acordar fecha y hora para cagarse a piñas con el dumentio abro paréntesis luego de un diría que éste falló el examen para entrar al call center a propósito lo otro es que se rumorea que doom es incapaz de levantar un bidón de agua a pesar de que éste vivía en un barrio bastante complicado y violento y también se rumorea que debido a este comentario donde esperando a que o oveja y ocio se vaya para poder meter su p*** de coche que no se note que es un virgen de miel a partir de acá pasaron bastantes cosas como que esquizo fue a vivir con ellos y luego se descubrió que éste era tocarenas y doom lo defendía someday y que eso fue a vivir con ellos y luego se descubrió que éste era tocar Wes que hizo? Wsb Y realmente eres una blanca anularia básicamente es lo mismo que yo si quiere si quiere seguir los ideales del duendo ajajaja ay no puedo si quiere seguir con la raza blanca en la tierra pero qué mierda está diciendo no no p***o apapá hacemos de tuve me asco Y Doom lo defendía solamente porque era su apoyo económico O cuando al más puro estilo Chris Chan Alguien se hizo pasar por mujer Para sacarle la información a Oveja Y también que Lalo Garza Le arruinó la carrera de doblaje A Ocio O como cuando Doxearan a Calcifer Pero este video está dedicado íntegramente al Doom Así que si querés que luego saque otro video Explicando todo el Doomverso expandido Y hablando de las desventuras de Oveja Esquizo, Ocio y Calcifer Y otros integrantes menores del Doomverso Entonces comentalo abajo Y dale un buen like al video Para darme a entender que querés más contenido Ahora si perdón por el spam, sigamos Pese a que Oveja adopció la aerocueva Aún así, y repito, aún así Tremendo filtro usa este Ni siquiera es un filtro de celular Que al menos se ve claro Se ve como la mierda Como un celular de piedra lo grabó Doom está dispuesto a traerle contenido de calidad A toda Latinoamérica Unida Y así fue como él fundó Nostra Ford Un editorial de cómics La cual vendía los cómics en forma de revista o ediciones Un método similar al que usa la Jonen Jump Aunque esto parece bueno ya que te está llegando más por menos El problema es que si te interesaba un solo cómic Tenías que pagar obligatoriamente por el resto Y justamente uno de los mayores problemas Era el precio Ya que según mucha gente Era demasiado alto para la calidad de los cómics que ofrecía Hablamos de que la primera edición costaba 30 dólares Un precio para nada competitivo para una empresa No, la mierda Entre los cómics que ofrecían estaba La evolución del pequeño Viper Algo bastante decente Con un apartado gráfico muy bueno Dexec El cómic donde oveja plasmaba todas sus frustraciones sexuales El Improving Chris Un cómic pretencioso Con fallas graves en el dibujo E incluso cosas calcadas Era tan mala que incluso en la reedición Esta fue reemplazada por El Güero Balazos Un detalle gracioso es que justamente Esta era la historia con mayor participación De los encargados en Osterford Vaya empresa de mierda Aunque con el tiempo Además de que los precios bajarían Se notaría bastante la mejora En la calidad de dibujo de las obras Aunque lastimosamente Esta calidad no se vería reflejada en sus historias Ah, bueno Es como si hacer historias de calidad Fuera más difícil ¿Qué por qué haces eso? Está horrible Che, este es el pelo largo del dúo ¿Qué carajo pasa acá? Le aparece una mina en la pantalla No, no sé De lo que parece A vistas de un crítico pretencioso Que le dice mediocre A todo lo que ve Otra de las políticas Tus cómic mediocres Que hace corto Según algunos trabajadores O no les pagan O les pagan tan poco Que tenían que hacer comisiones Para poder cubrir bastante de sus gastos Incluso se llegó a rumorear Que a Eder Le pagaban tan poco Que tuvo que sacarse una muela De forma casera Espero que solamente sea un rumor Sumado a todo esto Está el hecho De que estamos hablando No, no, no Es mentira, ¿no? Poludo, eso duele No, eso duele La gran puta No, eso duele De forma casera Espero que solamente sea un rumor Sumado a todo esto Está el hecho De que estamos hablando De una editorial Administrada por gente Como Calcifer y Doom Gente sumamente polémica Y egocéntrica Que no se molestó En blanquear su imagen Bueno, realmente Doom sí se blanqueaba Con filtros Era muy obvio El filtro exagerado Que le metía Boludo Es más morocho Que la mierda Pero ese no es el tema Al final Y por lo malos tratos Muchos de los trabajadores Se fueron Y el culmen De esta historia Fue que el mismísimo Doom Doxió a Calcifer ¿Pero qué de Calcifer? Te estarás preguntando Bueno En resumen Es una persona Que compartía ideología Con Dumentio Pero este decía Que era un chat Tanto así Que se volvió un meme Decir que cada cosa Que él te hacía Era de chat Y también dijo Que tiene una esposa La cual según el mismo Doom Tenía muchos Amiguitos Aunque sería bastante chistoso Que el chabón fuera un cook La verdad es que Después del doxeo Se descubrió que el tipo Ni siquiera tenía esposa De hecho Con este video Se los resumo Al final parece ser Que Nostrafor Cumple su propósito Frase bastante empleada Frase bastante empleada por Dumentio Cada vez que algo que hace él Fracasa Realmente es una pena Que Nostrafor fracasara Ya que no era una estafa Ni tampoco una idea Con malas intenciones Pero el problema Es que si está administrada Por gente Con malas intenciones Pero bueno Nos estamos acercando Al culmen de esta historia Y la verdad es que No es un final bonito Ey ¿Sabían que Doom Tenía un Discord secreto? Bueno Realmente hace años Me dijeron lo mismo Pero la mayor controversia Es que te pedían Una foto de tu mano Para confirmar Que fueses blanco Y oh Miren Es Jerry Aunque no se los dije Jerry realmente aparece Mucho en el Doomverso Ya que este Es uno de los mayores Antagonistas De esta historia Junto al Calcenter ¿Y qué vas a hacer Jerry? Jerry No Espera Ese es el Discord de Doom No Jerry ¿Qué haces? No Al final Por mucho que Doom Intentara ocultarlo Diciendo que no era nazi Y que no apoyaba Ideas violentas De ultraderecha Se descubrió Toda la sopa El si era radical Políticamente hablando Y quería radicalizar A más personas Haciendo apología De atentados Y no de la manera chistosa Pero ¿Saben qué? Da igual Porque nadie ve al Doom Como una amenaza Sino más bien Como un loquito Y como un chiste Y es bastante chistoso Porque Doom sacó un video Defendiéndose de todo esto Diciendo que Dross Y John Lo apoyaban ¿Qué? Igualmente Era un montón de chistes De muy mal gusto No son chistes Lo decía de verdad Y no madudo Es un tremendo Y madudo Me trae absolutamente No lo sabe Es una imbecilidad enorme Tratar de cancelarlo Por eso Es ridículo Porque Es porque lo dice De verdad No lo van a cancelar Él en dos meses Va a volver Seguramente Si pertenece a su pasado Le mando un abrazote Le digo que aguante La cancelomanía Como pueda Que se aguante A todos esos canales Llenos de idiotas Que van a tratar De hacer ver Como si el tipo Asesinó a 14 niños Realmente Cuando Todos tenemos derecho A cometer errores En la vida Y todos tenemos derecho A haber estado metidos En cosas De las que después Maduramos Y nos salimos El problema Que Dumentio No madura Un carajo Dumentio Es un inmaduro De mierda Y que se cree Que lo que hacía He Trader Era todo bien O que apoyaba El nazismo Y que le gustaba La pedo Eso Eso No es mentira De verdad Estuvo eso En su disco A ver Me pueden Ya Alguien Dígame Dígame Algo Objetivamente Malo Que haya hecho El Doom Pero Se está funcionando El Doom Y La Funa Consiste En que El Doom Dijo Tal cosa O Opinó Tal cosa Si es esa La Funa El Doom Tiene todo mi apoyo Porque Yo les dije Yo siempre Compadre Voy a defender La libertad De que tanto Él No sé Por qué Dross O este Boludo No No Bugrean Y ven Dumentio No te des Acá el chat No preguntas A uno De tus Boludos Que Quien Concha Dumentio Así Lo Te lo Dicen No No sé No se Le ocurrió En año 12 En ese Momento No lo sé Digo No es tan Difícil Usar Internet Puedan Puedan Decir La hueá Que Ustedes Se les Levanten El culo Bueno Pero es que No tenga Alguna Consecuencia Obviamente A ver Doom No te están Apoyando Eso simplemente Lo saben Todo el contexto Y de nuevo Creen que Estás jugando A ser Nazi En twitter Saben que Yo les iba a dar Una charla De biología Explicándoles Por qué La forma De pensar De Doom Era tonta Y estaba mal Pero a este punto El racismo De Doom Es lo de menos Loco Es lo de menos Teniendo en cuenta Que se terminó Por descubrir Que Doom Tenía De menores Que asqueoso Ah Mirá Ahora tiene más sentido Que el tipo Diga que la pedofilia No es una enfermedad Mental Que la verdad No puedo confirmar Al 100% Que él Dispusiera ese material O de que le gustara Ah no Espera si puedo Ah cierto Que Doom No considera Las imágenes De niñas De nudo ACP Aunque bueno Pero Ay que podrido La cabeza Está Si el tipo Fuera verdaderamente Pedo La verdad Es que no me sorprendería Ya que estamos hablando Del mismo tipo Que decía Que la violación Con fin de preservar La raza Está bien No Si las mujeres Pasan a no querer Reproducirse Con su grupo Con sus Con los hombres De su grupo Valió madre ¿No? Valió Valió madre Ya lo único Que queda Es usar la violencia ¿No? O sea Ya lo único Que quedaría De ti Si tus mujeres Te rechazan Si tus mujeres Fueran lavadas Del cerebro Para ya no tener hijos Contigo A ti ya no te queda Nada más que usar La fuerza Como lo usaría Un enemigo ¿No? Ah ¿Qué? Eh ¿Por qué Uno de estos chavos No le dice nada A este imbécil? Si tus mujeres Te rechazan Si tus mujeres Fueran lavadas Del cerebro Para ya no tener hijos Contigo A ti ya no te queda Nada más que usar La fuerza Es cierto Hijo Eso La mujer No son Como Del hentai Ya entendí Ah Por el hentai De nena Que vivo Hace rato Eh Este empieza Que la mirada Son como De las chicas Son como Del hentai No Bien pedo Este no salió Como una mujer De su puta Vida Que concha Vas a ver Este Ay no Que asco Que misógino Asqueoso Lo único Que vio Fue No por Delolis Esto es lo que Le pasa Por revivir Tanto En el anime Que puede mirar Si Pero no la revivas Tanto O no veas Cosas Muy turbias Digo Ay No Que Pero No sabe Nada De la vida Obviamente Como lo usaría Un enemigo Eso no está sacado De contexto Miren el directo Entero Si quieren Pero bueno Mucha serie Vamos a volver A ser funny Porque si no Yo tuve mi fusil Al final Y después del ataque Definitivo De su mayor enemigo Dumentio Intentó contraatacar Pero el poder del meme Esta vez No fue suficiente Y sucumbió ante este Teniéndose que esconder Entre las piedras Luego de la máxima Humillación pública Que jamás haya recibido Han pasado Tres meses Desde que nuestro Ario Honorario No pisa las redes ¿Será este el final De un mentio? Yo que sé boludo Miren Sinceramente yo planeé Hacer un video De media hora Pero el proyecto Se me quedó demasiado grande Sin embargo Si querés ver más De esto No olvides suscribirte Y activar la campanita Hay una buena parte De gente Que mira mis videos Que no estás suscrito Al canal Así que si llegaste Hasta acá Supongo que te gustó Déjame un like Y un comentario Para ayudarme A combater el algoritmo Porque estos videos Tardan mucho tiempo Y esfuerzo en hacerse Así que por favor Poné tu parte Para que yo pueda Seguir creando contenido Bueno que Bueno gente Esto fue En el lore Del Doomverso En el del Doom Todavía no En el Doomverso No sé Si le gusta Que hagan Estas reacciones Dar una me gusteada Dejad el video Original de Fightcraft Que ahora estuvo Bastante buena su edición Pero Que hasta Estuvo bastante buena su edición Estoy medio resfriado El frío Me agarró de golpe Y no me siento bien Bueno Bueno gente Creo que eso ha sido Todo por hoy Si te gustó Dale a me guste Compartir el video Suscríbete a este canal Para más videos Reacciones Y bueno Vamos a la próxima Soy yo su ultimate No la voy a con el anime Por favor Nos vemos Bye Chao Adiós Bye 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 Gracias.